Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La política en Bogotá tiene un problema gravísimo, un problema de fondo, un problema que genera desazón, polarización y una sensación permanente, permanente de estancamiento en la ciudad. El problema de la política en Bogotá es que no hay acuerdos básicos sobre qué es lo que necesita la ciudad, y no hay foros, y no hay espacios donde esos problemas se puedan discutir de una manera política, es decir, con argumentos, con deliberación, con negociación abierta, de intereses, incluso cuando son intereses contrarios. Todo eso suena un poco vaporoso, suena como lo que diría un político en campaña, de hecho, pero creo que se puede aterrizar en temas concretos, temas que conocemos. Por ejemplo, Gustavo Petro. Gustavo Petro quiso imponer un modelo de ciudad cuando ganó la alcaldía de la ciudad con un poco más de un tercio de los votos. Un modelo de ciudad con empresas públicas fuertes, con un metro pesado, con edificios altos en el centro de la ciudad, con zonas amplias de conservación ambiental en los humedales del occidente y la reserva Vanderhamen en el norte. Petro nunca quiso negociar ese modelo de ciudad, lo impuso, se peleó con el consejo y con todos los partidos de Bogotá, ellos le armaron una revocatoria y él utilizó todos los mecanismos legales y leguleyos para zafarse de esa revocatoria. Luego, Enrique Peñalosa ganó la alcaldía con un poquito más de nuevo de un tercio de los votos en la ciudad. Peñalosa quiere ahora imponer un modelo de ciudad, una ciudad donde las empresas públicas se privatizan, donde el transporte principal es el Transmilenio, donde el metro es más liviano, más barato y elevado, donde piensa urbanizar de manera sostenible, dice, las pocas áreas no construidas en el norte y en el occidente, incluso sobre zonas de reserva con valor ambiental. Peñalosa no ha querido negociar su modelo de ciudad, lo quiere imponer, cuenta con los políticos de la capital, pero avanza sin el apoyo de los ciudadanos. Los ciudadanos, los sindicatos de esas empresas públicas y los petristas, hay que aceptarlo, le armaron una revocatoria. Peñalosa está utilizando todos los mecanismos legales y su apoyo dentro del Estamento Político Nacional para frenar esa revocatoria con leguleyadas, igual que lo hizo Gustavo Petro. En esta dinámica, la recolección de firmas, la financiación de comités de revocatoria, la revisión grafológica, la certificación de topes electorales, en todos esos trámites, Bogotá se ha gastado ya seis años peleando por revocatorias y no ha avanzado en construir los acuerdos básicos, amplios, democráticos y duraderos, y tal vez sobre todo mayoritarios que necesita la ciudad. Incluso si ahora se embolata la revocatoria de Enrique Peñalosa, como parece está sucediendo, porque el Consejo Nacional Electoral dice que el comité que presentó las firmas sobrepasó los topes de financiación. El Consejo Nacional Electoral, que hay que decir, es un órgano donde mandan los partidos políticos que apoyan a Enrique Peñalosa. Incluso si no hay revocatoria, si la política en Bogotá no funciona, si no descienden de las alturas los políticos capitalinos, esta ciudad seguirá reposando a 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero aún muy, muy lejos del progreso y de una vida decente para más de 8 millones de personas. Aquí arranca Zona Franca. Y nos acompañan esta noche representantes de ambos de estos lados en disputa. De un lado tenemos al representante a la Cámara Telesforo Pedraza del Partido Conservador, representante por Bogotá, ex embajador, un diplomático con mucha experiencia, pero arrancó su carrera política aquí en la capital como concejal, presidente del consejo, luego fue secretario de la presidencia de la República por allá en las épocas de Misael Pastrana, pero usted conoce la ciudad muy bien y usted apoya a Enrique Peñalosa. ¿Qué tal te les fue? Un placer tenerlo acá. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Permítame esta noche que voy a estar yo con una franja negra acá para lamentar la muerte de María Cristina Arango de Pastrana, una señora que le dio lustre por su manera de ser, por sus condiciones, como esposa del primer mandatario de la nación. Lamento mucho su fallecimiento y quiero antes de comenzar, por supuesto, este programa, rendirle un homenaje a ella, a su familia y a todo lo que hizo María Cristina Arango de Pastrana como presidenta de la Junta Directiva del Instituto Colombiano de Estar Familiar y todo lo que fue su vida, que es una vida de ejemplo y es una vida que, en mi caso... ¿Qué la conocí? ¿Verdad? Muchísimo dolor su partida. Paz en su tumba. Estamos hablando de la señora madre del expresidente Andrés Pastrana Arango. Obviamente una figura muy influyente y de mucho peso dentro de las tolas del Partido Conservador. Lamento mucho, pues, su partida, la conocí tan de cerca y de verdad, pues, todos tenemos ese destino, ese es inefable y todos, pero me da mucho dolor su partida en el día de hoy. La manera que quiero rendirle, con perdón tuyo, este homenaje a María Cristina Arango de Pastrana. Gran legado, evidentemente, dejó esta mujer. No lo he presentado. Carlos Carrillo es diseñador. Industrial. Industrial. Es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y es vocero del Comité de Revocatoria Unidos Revocamos. Unidos Revocamos a finales. El que consiguió las firmas. El que consiguió las firmas. Correcto. Y entonces vamos a hablar del tema de la revocatoria, evidentemente. Lo hemos tocado muchas veces en este programa. Creo que hoy está en un momento definitivo el tema de la revocatoria en un momento clave de definiciones y de definiciones que parecen inclinarse a favor del alcalde de la ciudad. Y ya lo veremos por qué. Y yo he empezado diciéndoles que la política de la capital tiene un problema y es que andamos hablando de revocatoria y ese problema no lo puedo evitar yo en este programa. Y entonces vamos a hablar de los intríngulis legales que enredan esta discusión y que en últimas no nos dejan avanzar en temas más importantes. Quería arrancar con una mirada al calendario, lo llamamos el calendario cachaco. Aquí en este tema de la revocatoria, los tiempos son claves. Los tiempos son claves para el avance de la revocatoria, pero también para el avance de los proyectos claves del alcalde Enrique Peñalosa y verán por qué creo yo eso. Entonces, devolviéndonos un poquito a mayo del 17 de este año, fue cuando se entregaron las firmas para la revocatoria. La registraduría en junio hizo una validación de 413 mil firmas, que son... 73 mil. 73 mil. Perdón, ahí es... Gracias por la corrección, señor. Y esas son las firmas que necesitaba el comité para acreditar que había suficientes ciudadanos que querían que el alcalde se fuera. Pero esas firmas tenían que ser, a su vez, revisadas por la Registraduría Nacional y el comité que recogió las firmas tenía que ser revisado por el Consejo Nacional Electoral. Eso se empantanó. Y recientemente, a finales del mes pasado, en agosto, el Consejo Nacional Electoral radicó un informe en el que dice que hay inconsistencias en la financiación de ese comité. El 15 de septiembre, es decir, hoy, se vence el plazo para la revisión grafológica que está haciendo de las firmas la alcaldía. El 25 de septiembre, la Registraduría tiene que rendir un informe final acerca de esas firmas. Sin embargo, la Registraduría no puede llamar a elecciones, sino hasta que el Consejo Nacional Electoral diga que la financiación para recoger esas firmas estaba bien. Y cuando eso suceda, que podría demorarse mucho tiempo, ahí tiene la Registraduría entonces dos meses para convocar a las elecciones. Pongo ahí otra fecha, que es noviembre 11 del 2017, que es cuando empieza la Ley de Garantías. Esta es la ley que congela los presupuestos públicos por la cercanía de las elecciones. Y si usted no logra aprobar las cosas que necesita aprobar antes del 11 de noviembre, por ejemplo, el metro, eso se puede quedar frenado. Y si Enrique Peñalosa no entrega los estudios, podría no poder recibir la plata de la Nación. Y devuélmeme un poquito esa gráfica y termino con lo que tenía ahí. Y estas fechas, esta fecha es clave, junio del 2018. Según la Registraduría, si hay una revocatoria y si esa revocatoria se hace después de julio del 2018, no habría nuevas elecciones para escoger un nuevo alcalde, sino que el presidente de la República elegiría de una terna del movimiento que representó al alcalde actual. Entonces, todas estas fechas para decir que si se demora mucho este tema de la revocatoria, es cada vez más probable que los ciudadanos estén motivados para salir a votar. Usted me estaba haciendo caritas, telésforo, y me imagino que es porque tiene algo en mente. Mira, Daniel, es que tú pronunciaste un discurso muy de fondo en la introducción de este programa y le agradezco mucho que me haya invitado. Como dije al inicio, lamento mucho el fallecimiento de la Cristina Arangue Pastrana. Pero este no es un tema como tú lo estás planteando con todo respeto, desde el punto de vista mecánico, de si se cumplen unos términos, de si va a llegar, etc. Yo quisiera que aquí al invitado que tú has hecho esta noche, que no he tenido el placer de conocerlo, que es el que encabeza el vocero, o uno de los voceros de la revocatoria de Enrique Peñalosa, que le diga a la ciudad, y yo después le voy a decir a usted, porque he estado yo también aquí en este programa y porque tengo la suficiente autoridad ética y moral para replicar el tema, pero que nos diga exactamente a los ciudadanos de Bogotá cuáles son las razones que ellos están invocando de fondo, no un tema de órdenes mecánicos. Con muchísimo gusto le puedo contar a los ciudadanos cuáles son las razones por las que tenemos que revocar a Enrique Peñalosa. Primero que todo, porque es un mentiroso. Una persona que le mintió durante 35 años al país sobre sus títulos académicos y que fundamentó su carrera política sobre la idea de que era un tecnócrata y no un político, pues no merece moralmente ser alcalde de Bogotá y definir el destino de 8 millones de bogotanos. Segundo, por su conflicto de intereses. Enrique Peñalosa, desde que salió de acá disparado a Nueva York, ha sido prácticamente el mayor promotor en el mundo de los sistemas de buses tipo BRT o Transmilenio en una fundación patrocinada por toda la industria del carbón, Shell, Michelin, Volvo, por supuesto, y quienes están interesados en que por todas partes del mundo se construya un modelo como Transmilenio y Bogotá es su conejillo de indias. Además, pues la privatización de las empresas públicas que es claramente inaceptable, la ciudad no está de acuerdo con eso y tampoco hay un sustento técnico y pues ni hablar del metro de Bogotá que claramente se embolató por segunda vez, porque eso es muy importante, al perro sí lo capan dos veces. Esta es la segunda vez que Enrique Peñalosa condena a la ciudad a demorar el comienzo de su línea, de su red de metro pesado. Y Carlos, si solo hay una contrapregunta. Pero ya terminó o no, porque... No, tengo más, solo quería más. No, eso es, él tiene muchas. No, pero siga, pero es que aquí no me pueden invitar simplemente a que vengan a decir con perdón del amigo Carlos, ¿sabes qué se llama? Carlos Carrillo. Yo soy el señor. Bueno, mira, Carlos, en primer lugar, yo creo que aquí nos estamos siguiendo es por las ramas, cogiendo el rábano por las hojas. Es que los señores que están pidiendo la revocatoria del doctor Enrique Peñalosa, con perdón suyo, no lo voy a sindicar a usted porque no acostumbro a calificar a la gente si yo no tengo los elementos de juicio, no tienen ni autoridad ética ni moral frente a la ciudad. Yo sí la tengo. Perdóneme, le voy a decir lo siguiente. Cuéntenle. Cuando el señor Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y aquí comenzó el tema de la revocatoria del señor Petro, que se valió de todos los argumentos, todas las argucias que la ciudad y el país conoce de sus envergüencerías, ¿ya? Yo fui uno que desde el Congreso de la República me opuse a la revocatoria del señor Gustavo Petro, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque las que estaba perdiendo no era Gustavo Petro, sino los bogotanos que hemos venido durante tres administraciones sucesivas que Bogotá en cambio de avanzar hemos retrocedido. Primera cosa, para que usted lo sepa. En segundo lugar, en el tema de los títulos que usted dice, aquí no venimos a hablar del tema de los títulos porque eso fue, digamos, un tema que salió a la luz pública respecto del criterio con el cual en su momento cada quien los americanos o los europeos cada quien tenía un concepto con relación al tema de si... Sobre todo Enrique Peñalosa tenía un concepto muy específico de lo que era un doctorado. Pero yo le voy a decir una cosa, el tema de aquí es la revocatoria es con relación a temas de fondo o con temas de otros que tiene que entrar el que entrega el ICFES, el Ministerio de Educación, etcétera, a analizar de si los títulos eran válidos los que trajo Peñalosa o no. Eso es otra cosa. Pero representante, le puedo hacer una interpelación. No, pero déjeme Daniel una cosa. Es que uno no puede venir a decir... No, 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 pero perdóneme, es que uno no puede venir a hablar aquí con perdón de Carlos del conflicto de intereses cuando la familia de Petro, oiga, acabaron con un humedal en Suba para que su familia construyera y se llevara por delante. Oiga, se llevara por delante un humedal y resulta para construir una urbanización, un edificio de la familia del doctor Gustavo Petro. En tercer lugar, el tema de la privatización de las empresas. ¿Sabe usted por la cual la Contraloría de Bogotá le declaró un alcance fiscal por un negociado que hicieron en la empresa de energía eléctrica al haber comprado eso? Pero déme un segundo. Y luego, déme un segundo. La revocatoria es una figura que está en la ley. Es cuando usted no cumple. No cumple y además hay insatisfacción. El tema de las empresas de servicios públicos, Carlos, no me venga a decir aquí, ¿sabe una cosa de lo que hizo su amigo el doctor Gustavo Petro? Oiga, ¿sabe qué hizo? No nos echemos para atrás. Acabar con la empresa de Bogotá. Para crear una empresa de servicios públicos cuando en Bogotá, oiga, la empresa Evis demostró era incapaz y sabe, le colgaron a la empresa de productos de acatariado de Bogotá la creación de nuevos servicios de información de basura. porque si no, no va a no hacer. Pero hablemos de programas. Hablemos de fondo. Hablemos de fondo. No nos vayamos por las ramas. ¿Cómo se llama la última ley? ¿Cuál número es? 1757. La ley 1757. La firmaron ustedes allá en el Congreso. La hizo Germán Vargas Lleras siendo ministro para hacer la masa para facilitar la revocatoria para hacer la masa más fácil. La ley dice que la revocatoria puede tener como motivos el incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción de los ciudadanos. Dígame entonces que no me diga lo que está diciendo Carlitos aquí. Ya que estamos hablando de familia, ya que estamos hablando de la familia de los alcances, ¿por qué no hablamos del hermano Enrique Peñalosa de quien no se habla? Porque usted está hablando del concuñado de Petro y a mí no me interesa defender a Petro. ¿Por qué no hablamos de la familia de Petro? Porque Petro no es mi amigo. ¿Por qué no hablamos de la familia de Petro y de los negociados? Yo lo he visto una vez en la vida, le cuento. Oiga, de los negociados. Una vez en la vida. Una vez. Entonces, ¿por qué no hablamos para que le responda a este señor? Hablemos del concuñado de Petro y del hermano Enrique Peñalosa, Guillermo Peñalosa. ¿Usted sabe qué pasó con Guillermo Peñalosa en 1995 cuando el alcalde era Antanas Márquez? ¿Qué era que usted le habla de Gustavo Petro en el año 19? La familia de Enrique Peñalosa a través de una corporación que se llamaba Lindaraja. ¿Qué era que era el Pará de Justicia y el año 19? Que era socio también un amigo de suyo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Así no se pueden manejar las cosas. Carlos. Así no. Vamos a ver de la familia. A ver, a ver. Maneje con temas. Un segundo. Maneje con temas de fondo. No se me venga Daniel. Danielito, con mucho respeto por usted. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pero no me pueden invitar a un programa en donde usted me puede ir a hacer aquí una especie de cerrojo para que yo tenga que aceptar de ti y del señor que le digan a Peñalosa. Yo no soy abogado Enrique Peñalosa ni tengo cotas pero tampoco puedo aceptar que la noche a la mañana hagamos un debate sobre el pasado porque si no le hago el debate es lo que pasó en el Palacio de Justicia. Un segundo. Un segundo. Le voy a pedir una cosa. Con mucho gusto. Muy comedidamente. Muchas gracias. Que deje que el señor responda. Con mucho gusto. Pero que hablemos de las cosas. Y que usted ceda la palabra luego de haberla tenido durante más de dos minutos. Daniel, con mucho gusto. Con el mayor agrado. Muchas gracias. Señor, entonces, regresamos. Regresamos. A mí me parece que el debate sobre la familia de Petro es absolutamente irrelevante acá. Y pues, o sea, yo ni siquiera sé quién es mi concuñado. O sea, es que yo no lo conozco. Entonces, a mí el debate sobre la familia de Petro me parece irrelevante. Sobre las empresas públicas. Ya que menciona lo que pasó con las empresas públicas, a mí me gustaría invitar a los televidentes a que vean un artículo que publiqué esta semana sobre cuál fue el festín que se dio el socio de Enrique Peñalosa, Ignacio de Guzmán, creador de Transmilenio, con la ETV. Los invito a que lo lean en algarete.com.co. Eso sobre las empresas públicas. Sobre el metro, claramente Enrique Peñalosa no lo va a hacer. El gran fracaso de Enrique Peñalosa es que en Bogotá exista un sistema férreo porque se le viene al piso su negocio y su modo de vida. Transmilenio para Peñalosa es un modo de vida. Y bueno, sobre la EIS, la verdad es que... Aquí no hemos avanzado absolutamente nada en el debate de hoy. Es el debate de hoy. Déjeme remarcar. Entonces, Daniel, ¿por qué no me permite también en un... Pero no, pero... ¿Qué estamos haciendo? Un debate sobre por qué de fondo hay que revocar o sobre el tema de si en el pasado Petro participó en la toma del Palacio de Justicia del M19 o de CIPC. No, definitivamente eso no. Entonces, no. Te les voy a explicar. Dígame hoy cuáles son las razones. Yo le voy a explicar cuál es el debate de hoy. El debate de hoy es el... Deme un segundo, Te les voy a explicar. No, pero es que yo no puedo... Usted puede ser el presidente de la comisión primera, pero yo soy el presidente de este programa, señor. No, no, señor. No puedo cederle la palabra. Me va a tocar hablar por encima de usted todo el programa. Va a ser una ola muy larga, señor. Sí, claro. Si le hablamos los dos por encima, muchas gracias. Entonces, perfecto. Vamos a hablar sobre el estado actual de la revocatoria de Enrique Peñalosa, de si va a ir o no y de cuáles son los argumentos que esgrime el Consejo Nacional Electoral para frenar esa revocatoria y cuáles son los argumentos que esgrime la gente que puso 473 mil firmas que son las legalmente requeridas para citar a una revocatoria. A usted puede que le guste o no los motivos, pero, señor, la ley es la ley y es la ley que usted hizo, señor. Sí, sí. Invíteme a un programa para que usted me diga de fondo cuáles son las razones que están motivando y a eso vine, Danielito, a eso vine a tu programa, a que le digamos a los ciudadanos cuáles son las razones no de la simple mecánica del día a día de si... Pero la mecánica es importante porque es que... Es vergonzoso lo de las firmas. ¿Sabes qué? Dígale hoy, Carlitos, dígale hoy a la ciudad de verdad, en serio, sin recurrir a si el hermano de Peñalosa robó y si yo le digo a usted... No, usted fue el que puso el tema de la forma. No le voy a decir telesporito porque aquí sí se me acaba el programa. Dígale por qué es que vamos a revocar a Enrique Peñalosa. Dígale eso. Eso es lo que es de fondo, Daniel. Sí, señor. No el tema de la mecánica porque yo también le... Mira, aquí... La mecánica es importante y con eso volvemos después de comerciales de pronto. No estoy seguro, pero creo que sí volvemos después de comerciales. Sí, ¿seguimos? Seguimos aquí en Zona Franca. Estamos hablando de la revocatoria y como yo ya sé que ustedes dos van a decir lo que quieren decir y no hay manera de que yo los pueda encauzar, voy a decir lo que yo quiero decir y ustedes dirán después lo que ustedes quieren decir. Lo que yo quiero decir es el estado actual en que se encuentra el proceso de revocatoria. Entonces, entregaron las firmas pero faltaba la certificación del Consejo Nacional Electoral que es un órgano integrado por representantes de los partidos políticos que debe vigilar todo lo que tiene que ver con las elecciones. Este Consejo Nacional Electoral debe dar una certificación a la registraduría para que diga sí, señores, vayan a la votación para revocar a Peñalosa. Sin embargo, hallaron lo siguiente en un informe que publicaron en agosto hace algunos días y entonces lo que dice es básicamente que se presume una superación de los topes de financiación de acuerdo con una resolución y esto tiene que ver con que un sindicato Sintra Teléfonos que es de la ETV le dio cerca de 70 millones de pesos al comité que recaudaba estas firmas y eso es más o menos 30 millones de pesos más de lo que supuestamente podía dar. ¿Por qué supuestamente podía dar? Porque esta es la ley de topes. la ley de topes que establece cuánto le pueden dar los particulares a una campaña de revocatoria. Entonces, lo que dice en el artículo 12 de la ley 1757 es que ninguna campaña de recolección de apoyos ciudadanos podrá obtener créditos ni recaudar recursos, contribuciones ni donaciones provenientes de personas naturales y jurídicas de las que trata el Código de Comercio que superen el 10% de la suma máxima autorizada por el CNE. El 10% de la suma autorizada por el CNE eran 40 y pico o 43 millones de pesos. Sintra Teléfonos les dio casi 70 millones de pesos. Pero entonces responden los de los que quieren revocar a Peñalosa, los de este comité, es que los sindicatos no se acogen a ese tope de 10% y citan esta sentencia de la Corte Constitucional. Y dice esta sentencia, la restricción, la del 10%, se orienta entonces a privilegiar los aportes que provienen de personas naturales o jurídicas cuya actividad no se funda en el ánimo de lucro y tal como ocurre con las fundaciones, las corporaciones y un número importante de organizaciones sociales que no tienen como finalidad distribuir las utilidades de su actividad entre las personas que se asocian. Es decir, los sindicatos, según esta interpretación, sí podrían aportar más del 10%, por lo cual no se estarían volando los topes electorales. Carlos, retome y diga lo que quiera porque yo ya dije lo que iba a decir. Es muy importante explicar que los topes, hay tres razones por las cuales el Consejo Nacional Electoral podría detener el proceso de revocatoria. Uno, es que no se entregara la contabilidad a tiempo, eso se cumplió. Otro, que se pasara el tope general de 400 y pico de millones, que por supuesto no tuvimos esa plata. Y tercero, que se violara el tope individual. El tope individual no se violó, ni siquiera si consideráramos al sindicato como una persona jurídica normal, porque los aportes del sindicato de Sintra Teléfonos fueron de 40 millones de pesos. El Consejo Nacional Electoral, con toda la mala leche posible, considera préstamos iguales a donaciones. Y eso no es así, eso no es así en ninguna campaña política. Pero la ley decía préstamos. No, una cosa es una donación, otra cosa es un préstamo. Ahorita el doctor... Si quieres se la pongo otra vez, la ley tope es... No, pero es que los préstamos no cuentan. Yo creo que el doctor Pérez tiene unos préstamos todavía. La ley tope es un segundo. Y finalmente ellos dan una cifra de 49.5 millones de pesos. O sea, finalmente lo que da el Consejo Nacional Electoral en su peritaje es que Sintra Teléfonos donó 49.5 millones de pesos. Ajá. O sea, 8 millones de pesos más del tope. Entonces, fíjense, ninguna campaña podrá recolectar de apoyo a ciudadanos, podrá obtener créditos ni recaudar recursos, contribuciones ni donaciones, créditos. Obtener créditos ni recaudar recursos, contribuciones ni donaciones. Es decir, ¿un préstamo es un crédito? A mí me parece que sí. En este caso, en las campañas políticas y el doctor Pedraza que ha sido candidato muchos años, yo no he sido candidato nunca, nada, lo sabrá mejor. Una cosa es los mil millones de pesos que le presta el Banco de Bogotá a Peñalosa y otras los 50 que generosamente le regala el presidente del Banco. Es distinto y si lo sumaran nadie podría hacer política, o sea, todos estarían por fuera, si fuera así, ahorita el doctor Pedraza nos cuenta, pero sea como sea, no se llegó a esos 41 millones de pesos y les voy a explicar por qué. El Consejo Nacional Electoral, y esto es muy importante porque es clave en la discusión, es un órgano político, ellos son unos politiqueros disfrazados de magistrados, entonces a ellos no les interesa fallar en derecho, a ellos les interesa cumplirle a los políticos que los pusieron en esas sillas, por ejemplo, el magistrado Alexander Vega es el magistrado de la Ñoño Manía, es cuota del Ñoño Elías, la magistrada Carrillo es de la cuerda de Kiko Gómez, hágame usted el favor, Héctor Eli Rojas, el otro magistrado, lo puso la hija de Héctor Eli, Peñalosa la puso en la junta directiva de la ETV, hágame el favor, cómo puede una persona así no declararse impedida, Emiliano Rivera, el que está haciendo la ponencia, amiguísimo de Andrés Villamizar de la Fundación Azul, entonces, cómo puede uno confiar en una entidad como esa, el Consejo Nacional Electoral no vio los millones de dólares que metió el Ebreo, y ahora sí está peleando por unas fotocopias, aquí hay una clara mala leche del Consejo Nacional Electoral, una clara mala intención de proteger a un político que encarna a toda la clase política colombiana, Peñalosa es tan malo que une a Uribe, a Santos y a Lleras alrededor, si se queda Peñalosa se los arrastra a todos, entonces, como tú has visto, yo me he quedado callado, muchas veces lo agradezco inmensamente, bueno, gracias a Dios, ¿no es cierto?, yo me he quedado aquí callado o escuchando a Carlitos, que no lo conocía, le digo Carlitos porque me parece un buen tipo, me parece, y además me parece, solo que porque la barba muy musulmana, me parece que le agrega un poco de años, pero el resto me parece, es para intimidar, es para intimidar, pero con algunos, no conmigo, ok, entonces yo sí le quiero decir lo siguiente, Daniel, muchas gracias, como le dije antes en el programa, cuando tú con razón dijiste que yo me iba tomando un poquito la palabra, pero es que uno a veces en estas cosas es mejor ser suficientemente claro frente a la opinión, mire, yo vine esta noche, Daniel, te vuelvo a reiterar y le digo a Carlos, vea Carlos, cuando a uno lo inviten, no me invite aquí a hablar del tema pequeño de la mecánica, ¿cierto? porque yo sí aprobé esa ley, estaba en el Congreso cuando Germán Vargas presentó eso para hacerlo más flexible el tema de las revocatorias, pero le voy a decir lo siguiente, Carlos, como dije antes, yo me opuse, pida las actas, yo no estoy diciendo mentiras, así como dejé todas las constancias respecto de todas las envergüencerías que cometieron durante la administración de Petro, con las empresas de servicios públicos, acabar con la empresa de acueductos y alcantarillado para colgarle una empresa de prestación de recolección de servicios, cuando me tocó a mí siendo concejal de la ciudad, oígame Daniel, usted no había nacido, creo, usted creo que estaba gateando, pero de la esforo y echemos para adelante, no, por eso, es que como, aquí ponen un poquito el retrovisor, le quiero decir lo siguiente, yo en ese momento aprobé la liquidación de la empresa de Edis, venir a acabar después para crear una empresa de recolección de basuras, por Dios, colgada a la empresa de acueductos y alcantarillado de Bogotá, perdóneme, entonces lo que yo vengo, no, 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 pero a lo que no me venga, no, no me venga, no, mire, le voy a decir lo siguiente, si lo que me invitan esta noche es para preguntar si en el tema de la mecánica política, esa pequeña cosa esa, de si los términos se cumplieron, no, no, dígame si la ciudad hoy requiere que sigamos retrocediendo o si quiere que sigamos avanzando, yo no soy quien para decirlo, si hay 473 mil personas que firmaron de las firmas, mire, eso de las firmas es tan vergonzoso que le voy a decir lo siguiente, el registrador nacional ayer dijo, y eso es, esa es la degradación de la democracia, ¿sabe? Yo fui el que me libré de la batalla en el año 2003 para acabar con esa vagabondería de la cantidad de partiditos, ¿no? Porque 73 partidos políticos, ¿cómo puedes tú hacer democracia? Usted me está diciendo hoy, Danielito, venga, mire, ¿sabe qué? Es que, dice Carlos, de conformidad, claro, aquí está de conformidad con la, ¿sabe una cosa? Yo no estoy seguro que las firmas que ellos están presentando fueron de las personas que votaron en Bogotá para efectos de la elección del alcalde de la ciudad capital, ¿y cómo le parece a ustedes que en Bogotá el doctor Petro salió con menos del 30%, de la votación en Bogotá? Y hoy están diciendo que hay que revocar al doctor Enrique Peñalosa, pero no por temas de orden mecánico, diga de fondo por qué razón la ciudad tiene que retroceder y por qué los ciudadanos de Bogotá que estamos pagando impuestos tenemos todos los días que perder en calidad de vida. Dígame eso, Daniel. A eso es que quiero que usted me invite. No me invite a temas... Yo le invito para que usted opine. Y a los bogotanos una sola razón. Sí, perfecto. Porque es que hay muchísimas. Una, con Enrique Peñalosa estamos condenados a un sistema de transporte que no funciona. Él nos condenó en el 98 a Transmilenio y nos está volviendo a condenar. Se va a gastar 28 billones de pesos con lo que podría construir 60 o 70 kilómetros de metro en su negocio, en su proyecto de vida. Entonces, eso, solamente eso, ya es una razón para que Peñalosa se vaya de la alcaldía antes de que nos condene a 20 años más de una movilidad de pesadillas. Su respuesta... Bueno, pero es que primero... Me voy a comerciar en Telésporo. Nos vamos a comerciar rápidamente cuando regresamos. Escuchamos la respuesta del representante Telésporo Pedraza. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca en un difícil debate sobre la revocatoria en Bogotá. Vuelvo a mis palabras del principio. Y usted, señor, tiene la palabra. Sí, mire, yo lo primero que le doy un consejo a Carlos, porque está muy joven, ya sé cuántos años tiene él. Uno no puede... ¿Cuántos? 36. Uno, pero claro, ese muchacho que está comenzando y le deseo yo muchos éxitos. Pero usted tiene por ahí, ¿qué, 51? No, yo ya pasé el séptimo piso, entonces, un poquito, ¿sí?, de años y de experiencia. Dice que el diablo no es por diablo sino por viejo, pero le voy a decir lo siguiente, Carlos, mire, uno no puede vivir en los medios de comunicación sindicando a unas personas si uno no tiene elementos de juicio. Por ejemplo, yo no puedo llegar a decir que Petro era el socio de sus familiares en Suba, donde se llevaron por delante, nada más ni nada menos que un humedal para construir. Daniel, no lo estoy calumniando, lo hicieron allá en Suba. Pero uno no dice que no lo podía decir. Se llevaron, no, por eso, pero yo no puedo llegar a decir que socio era Petro, que socio era Petro de ellos. Sí, tampoco a Carlos le quiero decir que él dice que Peñalosa es socio en su negocio del Transmilenio. Yo no puedo decir eso, a menos que usted tenga elementos de juicio para decir que tiene la escritura pública en donde aparece Enrique Peñalosa o su familia como socio. en segundo lugar. yo nunca dije eso, yo dije que Enrique Peñalosa en su negocio. sí, es que es su proyecto de vida y se lo puedo probar. Enrique Peñalosa recibió del ITDP de Nueva York el organismo que presidió durante 15 años y le tengo los recibos. ¿Cuál es su negocio? Le tengo los recibos medio millón de dólares. Eso no es mucha plata para Enrique Peñalosa, ¿cierto? ¿Pero en qué? No, porque él es un empresario muy exitoso de una familia de los productores pero diga que tiene unas acciones en la empresa. Daniel, es que yo no lo puedo indicar a usted para ponerlo así. Es que esa es una muy buena manera de defender Peñalosa a la caractura y la fábrica de volados. Le estoy diciendo como consejo porque usted no tiene elementos. Usted debía tener aquí las escrituras para decir, mire, es que aquí tengo la escritura mediante la cual Enrique Peñalosa es el segundo No lo pongas a sacar papeles porque si no cargamos todos los papeles. Condena un sistema que no funciona. Oiga, 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 Carlitos, venga, le doy un consejo. Yo tengo, yo tengo esta carpeta llena de papeles. la plata que se gastó el doctor Gustavo Petro que iba a ser por la carrera séptima, ¿cierto? Un transmilenio o un tranvía y se gastaron cualquier cantidad de plata y no funcionó. ¿Por qué Petro que tuvo cuatro años no fue capaz? ¿Y le sabe una cosa? Yo soy pro metro más que usted sabe desde cuánto hace más de 30 años. Yo fui miembro de la primera junta directiva del metro y le voy a decir lo siguiente. ¿Cuál de todos? De cuando hicimos la... Mire, cuando estaba el estudio de Sinfratú y Nuco Consultoría y Sistemas es que usted no había nacido, Chino. Eso fue en Durán Duzán, no, no había nacido. Ah, bueno, entonces yo sí le estoy diciendo razones a ustedes por las cuales yo sí creo en el metro. ¿Sabe una cosa que usted no sabe? Yo tranqué, yo frené el estudio del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Santos de su primer gobierno hasta que no quedó el artículo 32 mediante el cual el gobierno nacional se comprometía a financiar el 70% para la construcción del metro. ¿Sabía usted eso? No lo sabe, por supuesto. Uno no puede venir a mí, permítame le digo y yo lo invito a usted es a una cosa. Me encanta que sea prometo porque eso quiere decir que se va a sumar a la advocatoria. Quiera Bogotá, hombre, queremos que querer a esta ciudad, queremos darle a estos nueve millones de ciudadanos una mejor ciudad y una mejor calidad de vida. Y no la tendremos compañeros haciendo negocios. A lo primario, a los odios políticos simple y llanamente porque así como yo me puse a que revocaran a Petro, no puedo aceptar de ustedes que hoy sin ningún tipo de autoridad vengan a pedir la revocatoria de Enrique Peñalosa. Yo quiero mostrar este libro. Yo quiero mostrar este libro. Después muestra el libro del Transmilenio. Yo quiero que ustedes dos escuchen y yo quiero explicarle antes de que usted vea la siguiente nota que esta es una nota de calle, que esto es un sondeo. Sale el periodista y trata de coger gente aleatoriamente y lo refleja después en su edición de qué es lo que piensa la gente en Bogotá acerca de la revocatoria. ¿Quieren seguir con esto, con este proceso desgastante? ¿Quieren ya quedarse con Peñalosa? Esto es Zona Franca en la calle. ¿Usted cree que tenemos que seguir con este tema de la revocatoria de Peñalosa? Ayer, por ejemplo, salió un informe que decía que los de la campaña por la revocatoria se pasaron los topes, que tienen errores en su contabilidad. ¿Aún así deberíamos seguir insistiendo? ¿Para que lo saquen? Sí, que lo saquen. Yo estoy de acuerdo. Porque a los otros, los pobres de Bosa, desde que llegó Peñalosa nos subió el agua, la luz, el gas. No, yo creo que aquí hagan lo que hagan nunca pasa nada. El error de la contabilidad, digamos, no importa porque lo debe asumir, sino lo que importa es que las firmas no sean de muertos, ¿cierto? O personas desaparecidas o falsas. Realmente yo pienso que Peñalosa puede que no haya hecho mucho, pero tampoco ha hecho mucho daño. Me parece a mí que no se justifica porque la cantidad de gastos con la revocatoria es tremendo. Él por ética y por principios morales debería de renunciar. Yo revoco a ese señor primero porque hizo algo que no se debe hacer, o sea, en la contraloría, en la procuraduría, en la fiscalía y en todas las ideas, ese señor está más que... Él es un gringo, ¿por qué votaron por ese desgraciado viejo? Pues yo creería que sí, o sea, hay que insistir hasta que pueda cambiar algo la ciudad. ¿Hay que sacarlo o no hay que sacarlo? Yo realmente a mí me preguntaban por la calle y yo dije, es un trabajo muy difícil y esta ciudad es muy grande. Que saquen ese tipo, que saquen. Es una porquería que ya no ha servido sino para hacernos daño a nosotros, para sacar los vendedores, para dejar la gente muriéndose de ambiente. Por el tema del metro, el metro nunca se hizo, ni se va a hacer, y yo creo que ni lo conocemos, ¿sí? Nos toca, pícaro, peor que malo. Ya lleva la mitad del periodo, ¿no deberíamos dejarlo terminar? No, no porque él no, él no ha hecho su función como es. La verdad es que la política todo está tan amarrado que el pueblo como nosotros no tenemos mucha injerencia. ¿Qué pasó con Petro? Igual Petro siguió hasta el final, le digo Peñalosa que siga lo mismo. Vox Populi, Vox Dei, con eso mueve la pausa, ya regresamos con conclusiones de este accidentado debate de la revocatoria. Seguimos en Zona Franca esta noche hablando de Bogotá, reflejando las dificultades que hay en el debate público en la capital de Colombia. Conclusiones, señor, no sé por qué lado nos quiere coger usted. Diga aquí los primeros, Vea, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias por venir a Telefórum. De verdad, muchas gracias, ¿sabe por qué? Porque yo creo que los ciudadanos en Bogotá tienen que tener una buena información respecto de las razones. Y yo le digo a Carlos y lo invito a usted, diga, pero de fondo, no nos metamos en temas hondos en donde no van a salir ustedes bien liberados y a mí no me interesa porque no soy abogado del señor Enrique Peñalosa, ni mucho menos. Pero diga usted a los ciudadanos de Bogotá por qué quiere que la ciudad retroceda en cambio de que la ciudad avance, en que nuestros hijos puedan vivir mejor, en que la ciudadanía vea mejor reflejado el pago de sus impuestos. Carlos, es que es increíble, ¿sabe qué? Que yo pagué valorización en la administración de Petro, que me la devolvieron y no hicieron las obras. ¿Usted sabe los 12 años de desastre que pasaron en Bogotá? De esos 12, cuatro, cuatro fueron de un socio de Peñalosa, de un socio político, quiero decir, Lucho Garzón, pues todos lo vimos bailando la cereje con Uribe y con Peñalosa en la campaña anterior. O sea, es que eso de los 12 años de izquierda es un mantra aburridor. A ver, ¿se va a caer o no la revocatoria? Yo no puedo hablar de lo que quería la revocatoria no se va a caer y no se va a caer porque esto es la expresión del 80% de la ciudad. Si a través de una leguleyada el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano más poco confiable de la institucionalidad colombiana, la tumba que podría suceder una arbitrariedad, puede que después ellos terminen presos por prevaricato y allá tendrán los amigos que llevarles pollo a la picota o algo porque ellos no tienen fuero ni nada por el estilo. Entonces, si los magistrados se atreven a prevaricar la revocatoria podría caerse pero eso no va a cambiar el sentimiento de la ciudad y entonces si tumban la revocatoria con leguleyadas lo que tendrán es un movimiento de inconformidad ciudadana nunca antes visto en esta ciudad. O sea, es que a Peñalosa le va a tocar renunciar cuando la plaza de Bolívar esté llena de gente pidiéndole la renuncia. Entonces, yo invito al doctor Pedraza y a la clase política ¿Ayer cuántos salieron a favor de la revocatoria? Como unas 5 mil personas. Ahí están las imágenes pueden verlas por supuesto no las que publicaron ciertos periodistas amañados pero pueden verlas en redes hay videos ahí está más o menos cuánto es. ¿Esa viva para mí? No, no, no. Mira, mira, si me permite yo sí quiero invitar a la clase política a que respete la democracia cierre, cierre a que respete a que respete la democracia porque si no van a tener que enfrentarse a una ciudad gobernable esa que no respetó tu jefe el doctor Petro que desde el palacio de la alcaldía para vez de contratación se llevó por delante ¿sabe qué? La ley 80 se llevó por delante la constitución ¿Usted sabe qué? Desde el palacio de la alcaldía no, no, no pero perdóname usted sí hace parte de un movimiento político claramente que no tienen autoridad con perdón no, no cuando uno quiere la ciudad es que yo me opuse a la revocatoria de Petro querido amigo busque las actas en el Congreso Nacional el Partido Conservador a través de Miguel Gómez se puso a eso se puso en esa tarea yo me opuse yo me opuse en el Congreso Nacional a la revocatoria de Petro ¿sabe por qué? porque estábamos perdiendo los bogotanos porque estábamos perdiendo Daniel los ciudadanos por Dios santo que no nos pongamos mire no nos pongamos en pequeños como en la época de la patria boba no regresemos a lo que no es importante piense en tus hijos piense en tu familia piense en la ciudad piense en tu vecino piense que usted paga impuestos para que se los gaste en su negocio tras dinero es que esté de la noche a la mañana mire yo no voy a entrar a Carlitos esta noche por la amabilidad de Daniel ¿sabe qué? en los porvenores de lo que fue la contratación y cómo dejaron bueno volvemos con el retrovisor yo les invito a ustedes a los amigos de la revocatoria yo quisiera mostrar ese que pensemos en Bogotá en el futuro en la ciudad no yo no estoy en temas de orden personal ¿me permite? a las urnas usted cree que Peñalosa no podría salir fortalecido ¿te le es foro? ¿cómo le voy a tener miedo a las urnas si yo oígame oígame ¿cómo le voy a tener miedo a las urnas si soy un demócrata convencido? pero ¿por qué no quiere que vayan a votar? no lo que no le soy amigo no no me confundas en lo siguiente no me confundas Catalina de Mesis con que me decís Catalina no me confunda usted el tema de participación democrática con el tema de hacerle un enorme daño a la ciudad sin ningún fundamento así como me opuse a la revocatoria al doctor Gustavo Petro teniendo motivos y razones pero creía que quien estaba perdiendo la ciudad y no era Gustavo Petro doctor Pedraza si los medios de comunicación en general y esto va directo para la revista Semana para el diario oficial El Tiempo como le digo yo etcétera si esos medios hicieran el control político que deberían hacer y si los concejales de Bogotá hicieran el control político que deberían hacer nosotros no estaríamos en estas pero es que Peñalosa hace lo que quiere y está tomando unas decisiones que van a condenar a la ciudad por décadas como pasó en la administración pasada yo quería mostrar este libro que es una maravilla porque es que en serio es una joya esto lo escribió Enrique Peñalosa hace unos 14 años en el 2003 y es la prueba fehaciente en palabras del mismo Enrique Peñalosa de que él paró el proyecto del metro porque se le antojó porque no le gustaba y entonces aquí dice bueno no puedo leerlo todo pero dice que el gobierno de Samper efectivamente si quería hacer el metro y que él que es muy vivo lo engañó y entonces dice dice pero además incluimos en el acuerdo que firmó con Samper que la mitad de la sobretasa de la gasolina se destinaría al sistema integrado de transporte y lo pone entre comillas destinarlo al metro era la única opción política en ese entonces de lo que de lo que se requería para que los concejales lo aprobaran habría sido imposible hablarles de un transmilenio en ese entonces habría parecido una locura pero para mis adentros yo ya consideraba otras opciones y para refrescar esta bella lectura mándame enredados hoy un tweet un tweet más político que yo creo que usted va a disfrutar telésforo esto es enredados engaño a la ciudad dice el poeta barreras Roy barreras senador del partido de la U la U siempre ha respetado a los ciudadanos que salen del closet por eso entendemos acto de transvestismo electoral de Mauricio Liscano así pero bueno como dijo un día el presidente Santos que frente a nuevos hechos la gente podía cambiar pero mire ¿cómo es que decía el presidente? pero le digo acá se le presto se me acabó el programa si el de usted tiene la última palabra por su experiencia engañó al presidente quiero agradecerle a Daniel muchísimas gracias y a todos los bogotanos que siempre ven este programa muy interesante porque es un programa de opinión es un programa que tiene que llegar como los medios de comunicación por supuesto a informar mejor a los ciudadanos y se tiene que acabar desafortunadamente muchas gracias Daniel por esta invitación y lamento pues que Carlitos necesitamos un día hacerle una lección de reconversión para que no vaya a responder señores me voy muchas gracias por haber estado aquí en telésforo yo me uno a su pésame el que hace por la señora María Cristina Arango de Pastrana a todas las personas que son del partido conservador que nos ven nos unimos a su duelo y nos vemos este domingo con un especial de lo mejor de esta semana con más periodismo con más debate con más opinión que nos van a invitar a Carlos y a mí que nos van a invitar Gracias.